Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer una rica y exquisita agua de horchata con chocolate y avena. Y los ingredientes son 3 litros de agua, una raja de canela, una taza de avena natural, un tercio de taza de azúcar, 50 gramos de chocolate en tablilla, una taza de leche evaporada y nada más. Esta receta me hizo favor de dármela mi amiga Lucy. Muchas gracias Lucy, te mando muchos abrazos y muchos besos. Sabes que te queremos mucho. Lo primero que vamos a hacer, en el vaso de la licuadora vamos a poner la taza de avena, el tercio de taza de azúcar, una raja de canela y una tablilla chica de chocolate, nomás que yo la voy a cortar para que no le cueste trabajo a la licuadora. Son 50 gramos nada más. Y aquí mismo le vamos a poner una taza de leche evaporada, un poco más de agua para que muela bien la licuadora. Lo molemos, la colamos, la colamos porque siempre deja oyejitos y la canela. Hay personas que no les gusta y si no se nos muele bien la canela en la licuadora, se nos pegan los pedacitos en la garganta y es muy desagradable. Si ustedes la quieren dejar sin colar no pasa nada. Aquí en casa si nos gusta, le ponemos más agua para que salgan todos los sabores. Le ponemos hielitos, le movemos para que se refresque y está lista para tomarse. Vean qué bonito color tiene esta agua. Saludita. Muy buena. Horchata de avena con chocolate. Uf, uf y recontra uf. Está bien chavocha. Aparte les digo una cosa, está refrescante y sabe a leche. Entonces, creo que tiene todo. Tiene todo, está súper sencilla de hacer. Inténtela en casa, no se van a arrepentir. Ese es Speed ladrando. Este, pero inténtenla en casa. Está bien rica. Les mando un besote. Oigan, recuerden suscribirse. Activar la campanita. Dejarnos un like si les gusta. Si no les gusta, pues también déjennos una marita abajo. No pasa nada. Este, y compártanlo con todos sus amigos. Y si no les gustó, pues compártanlo con los que no les caiga bien. Está padre. Eso nos ayuda de todos modos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Mike. Les mando un besote. Se portan muy bien. No, apórtense mal. Pero diviértanse mucho. Y cuídense. Los quiero. Bye.